Esta es la cuarta tinta del calendario, es Tempest y tiene Shimmer dorado. Es un azul oscuro, un gris oscuro, un gris azulado y tiene purpurina dorada. Me recuerda un poquito al Listening Glass de Ferris Wheel Press, solo que este gris tira más azul y es más oscuro, pero sí que la combinación entre este gris y el dorado me recuerda bastante a Listening Glass. Entonces si queréis un sustituto a Listening Glass, porque muchas veces es imposible de conseguir, podéis ver Listening Glass por aquí por el canal. Quizá esta sería un buen sustituto y además los tinteros son bastante grandes, tienen 50 mililitros y no son excesivamente caros los de Shimmer, creo que cuestan unos 15 euros o quizá menos, no lo sé, están entre 9 y 16 euros los del calendario y es bastante fácil de conseguir. Gracias. 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 Gracias.